La Biblia Pues siempre que gobernos de este mar Recordamos la pascua del Señor Pues siempre que gobernos de este mar Recordamos la pascua del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Es la pascua del Señor la que celebramos. Y precisamente la alegría del Resucitado Es la que embarga nuestros corazones Y nos permite reunirnos junto a Él en el altar. Lo hacemos de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo siempre Porque nos servimos de los medios de comunicación Para sentirnos una sola familia Que celebra la entrega de amor de Jesús por nosotros. Estamos ya en la recta final del tiempo de cuaresma Es el quinto domingo Es un tiempo propicio para que nosotros contemplemos La gloria de Dios que se deja tocar y palpar En este momento especial de la historia Por eso los invito para que dispongamos el corazón Y cada uno allá en el silencio del corazón En el calor del hogar Ponga aquí en la mesa de Jesús Todas sus intenciones Y los invito para que comencemos la celebración Reconociendo con humildad que somos pecadores Y pidiéndole al Padre Dios Que nos regale su perdón Tú que nos has hecho renacer por el agua y el espíritu Tú que enviaste el Espíritu Santo Para crear en nosotros un corazón nuevo Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor, ten piedad 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Te rogamos, Señor Dios nuestro Que tu gracia nos ayude Para que vivamos siempre de aquel mismo amor Que movió a tu Hijo a entregarse hasta la muerte Por la salvación del mundo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Ezequiel Así dice el Señor Yo mismo abriré vuestros sepulcros Y os haré salir de vuestros sepulcros Pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel Y cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestros sepulcros Pueblo mío, sabréis que soy el Señor Os infundiré mi espíritu y viviréis Os colocaré en vuestra tierra Y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago Oráculo del Señor Palabra de Dios Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Desde lo hondo a ti grito Señor, Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela a la aurora Aguarde Israel al Señor Como el sentinela a la aurora Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y el redimirá a Israel De todos sus delitos Del Señor viene la misericordia La redención copiosa De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Los que están en la carne No pueden agradar a Dios Pero vosotros no estáis en la carne Sino en el Espíritu Ya que el Espíritu de Dios Habita en vosotros El que no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Si Cristo está con vosotros El cuerpo está muerto por el pecado Pero el Espíritu vive por la justicia Si el Espíritu que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en vosotros El que resucitó de entre los muertos A Cristo vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por el mismo Espíritu que habita en vosotros Palabra de Dios La voz del Señor Resuena poderosa Majestuosa Es la voz del Señor Yo soy la resurrección Y la vida Dice el Señor El que cree en mí No morirá para siempre La voz del Señor Resuena poderosa Majestuosa Es la voz del Señor Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti En aquel tiempo Las hermanas de Lázaro Le mandaron recado a Jesús diciendo Señor tu amigo está enfermo Jesús al oírlo dijo Esta enfermedad no acabará en la muerte Sino que servirá para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando se enteró de que estaba enfermo Se quedó todavía dos días donde estaba Solo entonces dijo a sus discípulos Vamos otra vez a Judea Cuando llegó Jesús Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús Salió a su encuentro Mientras María se quedó en casa Y dijo Marta a Jesús Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto mi hermano Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Yo sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque haya muerto vivirá Y el que está vivo y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó Sí Señor Yo creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Jesús viéndola llorar a ella Y viendo llorar a los judíos que la acompañaban Sollozó Y muy conmovido preguntó ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron Señor ven a verlo Jesús echó a llorar Los judíos comentaban Cómo lo quería Pero algunos dijeron Y uno que ha abierto los ojos a un ciego No podía haber impedido que muriera este Jesús sollozando de nuevo Llegó a la tumba Dijo Jesús Quiten la loza Marta la hermana del muerto le dijo Señor ya huele mal porque lleva cuatro días Jesús le replicó No te he dicho Que si crees verás La gloria de Dios Entonces quitaron la loza Jesús levantando los ojos al cielo Dijo Padre Te doy gracias porque me has escuchado Yo sé que tú siempre me escuchas Pero lo digo por la gente que me rodea Para que vean que tú me has enviado Y dicho esto gritó con voz potente Lázaro sal fuera El muerto salió los pies y las manos atadas con vendas Y la cara envuelta en un sudario Jesús les dijo Desátenlo y déjenlo andar Y muchos judíos que habían venido a casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta preciosa catequesis Que nos ofrece la iglesia En este quinto domingo Del tiempo de cuaresma Y que nos va preparando el corazón Para la celebración De la Pascua del Señor resucitado Puede ofrecernos Múltiples posibilidades De reflexiones De hecho es un texto muy extenso Que nosotros encontramos En el capítulo 11 Del Evangelio de Juan Y que los invito A que vuelvan a él desde sus casas Pero yo me voy a detener En un detalle Que resonaba con especial fuerza En mi corazón Cuando lo contemplaba Durante estos días Y es como aparece en el texto Un verbo Que está prohibido para nosotros Estos días Y es el verbo salir Y precisamente sobre ese verbo Quiero ofrecerles una palabra En este domingo Lo primero que me ha llamado La atención Es como Marta Con el corazón Acongojado Por la pérdida De su hermano Ella que vive Este momento De impotencia Primero por la enfermedad Y luego por la muerte De una persona Profundamente amada Es invitada por Jesús A salir Para poderse Encontrar con él Yo no sé Si ustedes lo notaron Pero cuando Jesús Llega a la casa No se queda No se queda Precisamente Alojado En el hogar De estos hermanos Sino que viene Al encuentro De las hermanas Marta y María Pero se queda A las afueras De Betania Para poderlo encontrar Hay que salir Y porque tienen Que salir Las hermanas Porque seguramente La situación En la que están No conviene Para que puedan Comprender Lo que Jesús Les va a revelar Marta y María Tendrán que salir En primer lugar De esas ideas Fijas De esos pensamientos Rígidos De esas tradiciones Que han alimentado Su vida Y su fe Y no les permiten Contemplar La grandeza De Dios Marta está segura De que los muertos Resucitan El último día Se lo dice Así a Jesús Yo sé Como tratando De decirle Al maestro Lo que tú vienes A proponerme Resulta bonito Y atractivo Pero yo creo En lo que aprendí Yo sé Que los muertos Resucitan En el último día Marta tendrá Que dejar Sus seguridades Marta tendrá Que soltarse De aquello Que ha tenido Como lo que siempre Ha funcionado Lo que siempre Ha servido Algo de eso Insinuaba el Papa Francisco Cuando nos decía Esta semana Ustedes y yo Tenemos que dejar Las falsas seguridades Que como un maquillaje Nos han hecho Estar presentes Frente a los otros Pero la tormenta Ha desvanecido Todo aquello Que creíamos Inamovible Y por eso Marta tiene que salir De estos pensamientos De lo segundo Que tiene que salir Marta Es del apego Que tiene dañino A su hermano Lázaro Lo quiere tanto Que lo quiere con ella No entiende Que en el proceso De la vida Al final Tendremos que ir Al encuentro Del Señor Marta Ama con apego A Lázaro Por eso Le da órdenes A Jesús Para que de alguna Manera intervenga E impida Que su hermano Se muera Cuantos de nosotros También amamos De esta manera Tan dañina Hoy en día Se habla De manera Tóxica Nosotros queremos Aferrarnos A las personas Queridas No queremos Entender sus procesos No sabemos Amar en libertad Y cuando no amamos En libertad Entonces llega La muerte anticipada Por eso Marta Tiene que salir De este apego Peligroso Y de lo tercero Que tendrá que salir Marta Es de esa tristeza Profunda Fruto del apego Miren que interesante Precisamente Porque Marta Ama Pero no de manera Adecuada A Lázaro Por eso Cuando lo pierde Ella se descompone Ella llora Ella está angustiada Ella está arrabiada Ella le hace reclamos A Jesús Y ella le da órdenes Como si ella tuviera Autoridad sobre el maestro En lugar de permitir Que Jesús Le vaya revelando Este misterio grande De que él es La resurrección Y la vida De que quien cree En él No muere Es decir Como lo repetía Francisco La vida no es tocada Por la muerte De todo esto Tiene que salir Marta Y nosotros también Tendremos que salir Porque solamente saliendo Podemos encontrarnos Con aquel Que nos revela La vida en plenitud Y hay una segunda salida Interesante Y es la del muerto De la tumba En dos ocasiones Dice Juan En primer lugar El grito de Jesús El grito de Jesús Para el muerto Es sal fuera Tu lugar No es el cementerio Tu lugar Es la vida Pero la vida de Dios No esta vida nuestra Tan frágil Tan pequeña Que se va desvaneciendo Con los años Que ahora nos arrebata La enfermedad Y luego el texto Dice que el muerto Salió No dice Lázaro Dice el muerto Salió Nosotros también Deberíamos entrar En este proceso En esta dinámica Que nos presenta El evangelio Para salir De nuestras muertes Para soltar Las ataduras Para que al igual Que el hermano De Marta y de María Podamos liberarnos De todas las vendas Que nos aferran Que nos amarran Que nos impiden Una mirada más amplia Porque a veces Nuestra mirada Es muy miope De corto alcance Porque a veces Estamos tan aferrados A tantas cosas Que en definitiva No nos dan la vida Por eso yo quiero Hermanos y hermanas En esta recta final De la cuaresma A propósito De lo que ha ocurrido En el evangelio Que pensemos En un pequeño proceso Que les recomiendo vivir En primer lugar Salir al encuentro El Señor está fuera Fuera de todo Lo que parecía Era importante Y Él está en lo esencial Hay que salir Al encuentro Del maestro Como Marta y María En segundo lugar Es necesario Acoger su palabra Recibirla en el corazón Dejarlo Hablar a Él Que tiene la razón No son nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestros sentimientos Los que se imponen Dejemos que el maestro Hable En tercer lugar Como Marta Abiertos Ser capaces De decir Yo creo Señor Yo creo que tú Eres el Mesías El Hijo Del Dios vivo Y adherirnos Existencialmente A esta presencia De Dios En Jesús Que es la resurrección Y la vida Y luego de ese encuentro Ser capaces De soltar De liberarnos De avanzar Para poder andar Hacia adelante Yo quiero terminar Con ese pequeño detalle Con el que el texto Finalizaba Jesús le dice A la gente Suéltenlo Y déjenlo andar No dice Déjenlo regresar Lázaro No tiene por qué Volver a esta vida Lázaro Tiene que entrar En la vida de Dios Tiene que dar Un paso cualitativo Hacia adelante Lázaro Tiene por lugar Los brazos de Dios Es que es la vida plena Es la vida feliz Es la vida auténtica Lo que aguarda Lázaro Y a todos En este camino Que vamos realizando Y la muerte No lo trunca La muerte Lo abre De manera definitiva Porque la muerte Es nuestra aliada La muerte Nos permite Vivir libremente En Dios Nunca Seremos más libres Que cuando el Dios Eterno Nos habite para siempre Sin los límites De esta pequeña vida Que estamos recorriendo Soltemos Vayamos hacia adelante El Señor Es nuestra Resurrección Y la última palabra Y la victoria La tiene la vida Con mayúscula La vida de Dios En nosotros Hagamos profesión De fe Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Te invito para que Todas tus intenciones Las pongas aquí en el altar Con los dones del pan Y del vino Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Se ofrecí mi caran hambriento Se al sediento Dí de beber Si mis manos Fueron sus manos Y en mi hogar Le quise acoger Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Oren hermanos y hermanas Para que esta Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba Que el Señor reciba de tus manos Ese sacrificio Para la vencida y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Escúchanos Dios misericordioso Escúchanos Dios misericordioso Tú que nos has iniciado En la fe cristiana Y purificanos por la acción Por la acción de este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual hombre mortal Como nosotros Que lloró a su amigo Lázaro Y Dios y Señor de la vida Que lo levantó del sepulcro Hoy extiende su compasión A todos los hombres Y por medio de estos sacramentos Los restaura y les da vida eterna Por eso con los ángeles y santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Dios el mundo y el universo Que nos está En el cielo y la tierra Vete la gloria Santo, Santo eres en verdad Padre Santo, Santo eres en verdad Padre Con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que por el mismo Espíritu Santifiques estos dones Que hemos separado para ti Y los convertas en el cuerpo Y la sangre de tu Hijo muy amado El mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomada y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomada y bebede Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A Cristo Que se ha entregado Por nosotros Para que fortalecidos Con su cuerpo Y con su sangre Formemos en él Por la fuerza Del Espíritu Santo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Virgen María Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad De tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El Espíritu Que ha resucitado A Jesucristo De entre los muertos Nos vivifica Y nos da la alegría Y nos da la alegría De ser hijos De Dios Por eso como una sola familia Decimos con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Este es el momento propicio Para el encuentro personal Con aquel Que es la resurrección Y la vida Para poder experimentar en nosotros La plenitud de su amor Que nos hace eternos Para que podamos disfrutar De esta vida nuestra Que es suya Y que no la toca La muerte Cuando lloras Por las veces Que intentas ir Y tratas de borrar Las lágrimas Que te lloraste Solo tienes Tuna y tristeza El futuro incierto Es veras Puedes tener Paz en la tormenta 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 Oremos Te pedimos Dios misericordioso Que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo En cuyo cuerpo y sangre hemos celebrado Por Jesucristo nuestro Señor Los invito para que vivamos esta semana Que llamamos tradicionalmente de pasión Que podamos contemplar este misterio de la cruz Unidos a la madre dolorosa Que podamos tener sentimientos Que nos permitan saber que la cruz Es el camino de la resurrección Y que la última palabra en nuestra historia La tiene Dios y es una palabra de vida y salvación El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Muchas gracias a Dios Eres más pura que el sol Más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales De pecado el Señor te liberó Con los rayos de luz que te inundan Más hermoso que le pido a la luz que te inundan